y llevan también las paletas creo que yo que las llevan separado la voz para cantar los la voz de cita de aceleró muy simpática hasta la fotografía también hay seguro que en el papurri le sacan partido a eso igual que hiciste y ustedes también en la pieza que se presta para 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 mi madre miento mi arte quería aprovechar el tío y me llevo a todos los programas me llevo a todos los programas que había en la televisión con esta cara que tengo yo que si te río soy un abridor como ya estoy crecidito y yo me he quedado sin ahora ya tengo menos arte ahora tengo menos arte en el cuarteto más abajo por lo que va a haber yo de mojo por lo que va a haber yo de mojo y estando contigo 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 y hasta contigo de pronto me siento feliz que no digo yo que estaría más tranquilo en mi casa jugando a la gui por catorce años y vestido así mi madre ya está pesadita con los programas de televisión se le metió en la cabeza que tenía que ir a la voz y dije yo a la voz no eh a la voz no que coge rosalillo se da la vuelta y me doy la vuelta yo que cosa más fea por dios y que de ti con la plancha y malo con la cara con ansia y mi mamá que de ti con la voz no que de ti con la voz no y que de ti con la voz no De esos que llevan la boina preta, que me contrataron pa' cantar en la fiesta, que lleva por nombre la cabra jorca. Los catetos, que miraban, y yo con los nervios le canté fatal, y dijo el alcalde, vente por despacio, porque ya ha llegado la hora de comprar, que aguantar. Y me dio a mí un aguantar, que hasta la oreja me hubiera, y digo ahora a cantar, pero esta vez canta bien, y canté, y canté, y copré, copré otra vez. Como cacabeles suenan estos niños cuando están casados, y si es todos los niños son dos cacabeles, que cabezas de targato. Y yo le dije a mi madre, que yo voy a ser más grande. Que pequeño ruiseñor, porque con sesenta años, mire uno veintidón, y ya no creo, no creo, que vaya a dar el estirón. ¡Aplausos! 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 Y aquí termina mi canción ligera. ¡Aplausos! Y ya aprendí a bailar, y ya aprendí a bailar, con los mejores maestros, y ahora te lo voy a demostrar. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.